a todos, por favor, como siempre, tener los micrófonos silenciados. Comienza preguntando Arley Cardona de Winsports. Se prepara Johnny Gutiérrez. Señores, buenos días. Pregunto yo a Julián Céspedes. Jefferson, buenos días y quería preguntarle ¿Ve ahora sí más cerca el regreso del fútbol, pero de pronto se puede estar dilatando por la situación que usted, no sé si han tocado el tema, puede aplazarse el partido ante Deportes Tolima por casos de COVID-19? ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su sensación al respecto? No se escucha, señores. Hay audio de Jefferson. David, un momentico que no hay audio de Jefferson Duque, porfa. Digámosle a Jefferson que pare un momentico que no hay audio, porfa. Jefferson, voy a volver a repetir la respuesta para que todos la tengan grabada. Bueno, Atletico Nacional está muy concentrado en el partido que es mañana, independientemente de lo que de lo que está pasando con Deportes Tolima todavía no hay nada oficial, así que nosotros acabamos el entrenamiento pensando en el juego de mañana en que mañana tenemos una linda oportunidad de volver a las canchas y bueno en el transcurso del día se definirá qué va a suceder con el partido. Pregunta Johnny Gutiérrez se prepara Juan Pablo Erazo de Babel ¿Johnny está? Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel se prepara Luis Alondoño de ESPN Gracias David, buenos días Jefferson quería saludarlo felicitaciones por creo que es el capitán hoy día Atlético Nacional una capitanía muy merecida por su historia en el club y por todos los pasos que ha tenido en este sentido ¿cómo se ha sentido en este nuevo reto? ¿cuáles son los retos que tiene de aquí a final de esta temporada con el Club Atlético Nacional? Muy buenos días muchísimas gracias bueno eso se va a definir quién sabe la capitanía el día del partido mañana creo que el profe ya ha hablado con con el Ibelton y con mi persona que podemos llevar esa franja en cualquier momento entonces nada eso es hacer hacer respetar y el compromiso es aún mayor hay muchas expectativas nosotros como grupo y en lo personal siempre vamos a querer salir a ganar todo lo que lo que estemos jugando así que nos hemos preparado muy bien hemos hecho muy buenas sesiones de entrenamiento llevamos llevamos claro lo que lo que vamos a hacer el día de mañana si si se llegase a jugar el encuentro y bueno hay que seguir con esta misma tónica que que venimos entrenando para llevarla a los partidos pregunta Luisa Londoño de ESPN se prepara Jamie Sierra del diario AS hola un saludo muy especial para todos en especial para Jefferson Jefferson ustedes tuvieron por decirlo así una ventaja es que ya Tolima jugó un partido y tuvieron la posibilidad de poder analizar y ver cómo está jugando en esta en este inicio nuevamente que pudieron analizar desde Tolima y ustedes cómo se están preparando qué indicaciones les ha dado el profe Osorio y qué precauciones tienen que tener en cuenta antes de Tolima Hernán Torres que también viene muy fuerte bueno de pronto nosotros pudimos analizar un poquito más el rival por cómo ha comenzado a jugar pero también sabemos y conocemos los equipos del profe Hernán entonces sabemos de que es un un Tolima que tiene jugadores muy muy veloces por banda y que que no nos podemos descuidar en la parte defensiva entonces nosotros vamos a plantear un un partido demasiado inteligente vamos a a interpretar mejor el juego a tomar mejores decisiones para para irnos arriba en el marcador pregunta J.B. Sierra del diario se prepara John Hill de Colmundo Radio Hola Jefferson preguntarle primero por cómo ve a los delanteros de los otros equipos a los de los partidos que se jugaron ya por liga en superliga y de pronto se vio alguno de Copa Libertadores de equipos colombianos cómo ve a sus delanteros que también tuvieron que entrar en esa dinámica de poco trabajo grupal y cómo se siente para ese estreno para volver a estar en el estadio pues en esa casa vacía pero pues igual volver a ver rodar la pelota Hola muy buenos días sí yo creo que tanto los delanteros como como todos los jugadores que están en el campo siempre se va a sentir de pronto un poco extraño porque llevan llevamos muchos muchos meses de de paras y sin competencias oficiales entonces eso sí o sí pues dejarlo aún un poco sin ritmo la ventaja que nosotros tenemos con el Profe es que siempre se se trabaja en el juego en en lo futbolístico puro entreno futbolizado entonces de pronto vamos a estar un poco más sueltos en cuanto a los delanteros pues poco a poco vamos cogiendo confianza la lo de nosotros es hacer goles y el día que que todos empiecen a a meterla la confianza aún crece más pregunta John Gilde Colmundo Radio se prepara Carlos Gamboa de RCN Televisión Pregunta Carlos Gamboa de RCN Televisión se prepara Leonardo Chica a la tertulia verdulaga gracias David Jefferson buenos días pues no es un secreto que hoy o al menos antes del paro nacional era el equipo que mejor se veía en liga tuvieron una gran actuación en la Copa Sudamericana y ahora que regresan pues claramente no hay que mentir que ustedes son los favoritos ustedes también se sienten así y ya que solamente es un torneo en el año sienten esa obligación por el club y por el tipo de jugadores que tienen en ser campeones buenos días sí como le dije ahorita o sea aquí todos los jugadores se tienen que mentalizar de que el que llegue a esta institución tiene que venir a ganar no a no a sumar o o a pasar por aquí por desapercibido aquí todos los que vienen se les se les inyecta esa como ese ese chip de que aquí se vienes a ganar y todos estamos mentalizados de eso nosotros queremos salir campeones nos hemos preparado demasiado bien pese a las dificultades que son linda oportunidad otra vez de 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 estar en el liderato jugamos con el líder y bueno es una linda oportunidad va a ser un lindo partido pregúntale a la tertulia verdolaga se prepara jayder escobar de minuto 30 pregunta jayder escobar de minuto 30 se prepara darío laya de moon gracias david un saludo un saludo para todos los colegas y a jefferson gracias por atendernos jefferson siente usted al interior de que al interior de atlético nacional todavía toman como un partido especial este juego ante deportes tolima hay una rivalidad rivalidad especial y aún más en este caso que está en juego el liderato muchas gracias muy buenos días pues una rivalidad siempre va de rivalidad con todos los equipos que enfrentemos y más aún que tenemos la linda oportunidad de volver al liderato sabemos de que tolima los últimos encuentros le ha sacado puntos importantes a nacional pero bueno esto ya es otra etapa y tenemos que mañana sí o sí estar en la en la tabla de primeros pregunta Darío Laya de Munra Itzman gracias David el saludo cordial para usted para los colegas y por supuesto para jefferson jefferson el hecho de que ya el campeonato ya no sean cuatro los que clasifiquen sino que sean ocho hace más difícil la pelea del título o por el hecho de que nacional haya clasificado tantas veces pues eso les da la experiencia suficiente para para tratar de pelear sea con el rival que sea y poder conseguir esa estrella 17 gracias sí yo creo que tenemos los jugadores suficientes me refiero en en lo maduros en en el bagaje que ya tienen en sus carreras para para enfrentar cualquier fistur que que se nos ponga vamos a sacar la casta como nacional siempre lo ha hecho creo que se ha caracterizado por un equipo de mucha jerarquía y eso no se puede olvidar así que cada uno es consciente de lo que se va a jugar para para poder pelear el título pregunta John Gilde colmundo radio se prepara leonardo chica de la tertulia verdolaga John ¿estás? ¿vas a preguntar? última pregunta de Leonardo Chica de la tertulia verdolaga gracias David ¿y si me escuchan bien? señor perfecto gracias Jefferson buenos días en ese análisis que ustedes ya hicieron del Tolima y en ese conocimiento que se tiene de los equipos que como juega el profesor Torres ¿dónde va a tener que tener la mayor precaución atlético nacional para evitarle el juego al Tolima? ustedes saben que el profesorio siempre va a plantear los juegos ofensivamente y para nosotros la clave del partido va a ser en la parte defensiva de ellos cuando nosotros no tengamos el valor siempre vamos a tener que hacer una presión inmediata porque no nos podemos dejar sorprender por el rival como lo dije ahorita tienen jugadores muy muy velozos por banda jugadores inteligentes creo que un grupo bien conformado pero como lo digo la clave de nosotros es salir a hacer presión alta y esperar que en una de esa presión podamos llegar rápidamente Jefferson gracias a todos los colegas enseguida viene el profesor Juan Carlos sosor sosor Gracias.